Hablar del amor de Dios para con la humanidad no es tan fácil, y menos en un tiempo donde la humanidad está siendo azotada por la guerra, la violencia, la inseguridad, donde las masacres y la desesperación se multiplican. Es lamentable que lo que va del sexenio presidencial ya sean más de 185 mil asesinatos en todo México. Cada vez nuestro país está más ensangrentado. Oremos y gritemos a Dios. Por otra parte, nos encontramos hacia unas elecciones de nuestros gobernantes, unas elecciones que deben estar marcadas también por el amor, que lleve a buscar el servicio a los ciudadanos de nuestra nación. Solo el que ama realmente será capaz de servir y no de servirse de su pueblo. Es momento de reflexionar. Nuestros candidatos, ¿cómo están mostrando su amor en las campañas? ¿Acaso con dádivas, con despensas, que después se esfumarán? ¿Sus actitudes y propuestas muestran que realmente quieren servir a la nación y a su pueblo? ¿Su historia de políticos los ha caracterizado por el servicio y la búsqueda del bien? A nosotros, como creyentes, nos toca pedir a Dios por quienes aspiran a un puesto público en estas elecciones, para que de verdad se dispongan a amar y servir al pueblo, que sus campañas no sean de desprestigio para los demás, que sean capaces de amar y servir a uno a aquellos que no visten sus colores y no pertenecen a su partido, que tienen otras ideas, que no piensan igual que ellos. Ojalá que en este proceso exista el respeto, la verdad, la justicia y que todos nosotros seamos responsables de nuestro voto. Hermanos, no olvidemos que existe un ser superior a todos, amando y respetando ese ser, es como se puede amar y servir a los demás, es como se puede vivir en fraternidad. En medio de tanta confusión sobre lo que es el amor verdadero, en medio de tantos egoísmos que se disfrazan de amor, en una sociedad en la que el amor parece que no pasa de ser un sentimiento o una pasión de momento, y que no implica ningún compromiso duradero, podemos preguntarnos, ¿Quién puede enseñarnos a amar verdaderamente? Y la respuesta, sin duda, es que sólo Dios, de que nos viene la capacidad y la vocación de amar, sólo Dios puede mostrarnos el camino de dar la vida por nuestros hermanos. Dejémonos invadir del amor auténtico, que el Padre nos ofrece en su Hijo amado y aprendamos a compartirlo, para cumplir el mandamiento supremo de Jesús. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Sólo así podremos ser fiel reflejo gozoso del amor inconmesurable de Dios y de Jesucristo, que por nosotros ofrendó su vida y resucitó glorioso. Que el Señor nos ayude a vivir intensamente el amor, sintiendo su amor y reflejando ese amor a aquellas personas con las que nos encontramos.